Saludos Masters de Star Wars, yo soy la sombra del imperio. ¿Qué? La sombra del imperio. El fin de año con sabor Star Wars no ha parado Masters, ya que desde la semana pasada comenzamos oficialmente con esta temporada con todo este contenido de la saga, tanto con el videojuego Jedi Fallen Order como The Mandalorian. Pero como sabemos bien, el plato principal será el episodio 9 The Rise of Skywalker, que en Latinoamérica nos adelantaron la fecha de estreno para el 19 de noviembre. Y claro, al estar a menos de un mes de distancia la película y al estar el hype con todo, Lucasfilm ha pisado el acelerador y nos ha traído una serie de nuevas revelaciones, al igual que imágenes nuevas y hasta un teaser breve como un spot comercial que nos traen muchos más detalles de la película. Es por eso Masters que aquí analizaremos todo ese nuevo teaser, al igual que las docenas de imágenes nuevas que tenemos de todos los diferentes personajes del ascenso de Skywalker. Por eso a partir de este punto no está de más que les diga que podría haber algún spoiler sobre el film en la parte siguiente. Y de igual forma no se olviden de estar suscritos al canal y tener activa la campanita porque este fin de año Star Wars se va a tragar el mundo. Y bueno, entre las cosas más interesantes que se han revelado en los últimos minutos Masters son una serie de postes oficiales del episodio 9, donde en uno literalmente vemos el X-Wing naranja de Poe Dameron en solitario, listo para enfrentarse a la flota Sith de Palpatine que lleva a vivos en rojos, y justo también una versión similar fue publicada por las cuentas francesas de Star Wars, donde ahí vemos la figura de Kylo Ren integrada en los Star Destroyers listos para enfrentarse a ese solitario X-Wing. Pero también tenemos una muy bella selección de imágenes de 12 personajes que prácticamente todos son del lado de la resistencia con excepción de Kylo Ren. Aquí pues no solo podemos ver a los 4 droides acompañantes de esta aventura, como lo son R2-D2, C-3PO, BB-8 o el pequeño droide nuevo D.O., sino también que tenemos a otros líderes y alados de la resistencia, como lo son Rose Tico, Finn o Janna con un set de flechas del arco que ella tendrá, y también tenemos hasta el octogenario Lando Calrissian con todo su porte. Pero a la par de esto también vemos más de Poe Dameron como el comandante de la resistencia, que será, y de su vieja amiga cazarecompensa, Sori Bliss. De quien gracias a una revelación reciente también pudimos ver que su visera negra se podrá levantar y entonces así podremos ver más de su rostro. Y claro, también tenemos los pósters de Rey y Kylo Ren que son geniales, contraponiendo uno el color del otro con esos blancos contra negros. Pero eso no es lo único, Masters, sino que el spot de televisión que liberó Star Wars titulado El Final vino acompañado de sus típicas publicaciones oficiales que la saga hace con la revista Entertainment Weekly, la cual nos reveló su portada oficial con tres versiones distintas representando ahí las tres trilogías, la original, las precuelas y ahora las secuelas. Pero aunado a esto, nos liberó también nueve fotografías con detalles importantes de la trama que si prestamos mucho ojo se complementan muy bien a este nuevo teaser trailer y así todo en conjunto nos dan más detalles sobre la película. Por un lado tenemos a Finn y a Yana en lo que es la luna oceánica de Kev Beer, que es donde están los restos de la estrella de la muerte como vimos antes en los trailers. Ahí incluso Finn trae unos macrobinoculares en su mano, seguramente admirando lo que hay ahí a lo que va a enfrentarse Rey sola. Y por otro lado tenemos por fin una toma en solitario del general de brigada Pride, quien sería uno de los que en verdad mueva los hilos de esa terrible flota siri imperial y de la primera orden. De igual forma tenemos una toma dentro del halcón milenario con Poe, Finn y Chewie, donde vemos al comandante Dameron sumamente emocionado por la velocidad y los saltos que está dando el halcón milenario. De igual forma hay otro plano más donde vemos con lujo de detalle cómo ha crecido la resistencia en ese año entre el episodio 8 y el 9, donde ahí vemos técnicos, pilotos y hasta partizanos con bandoleras. Aunque claro, en esa reunión de planeación del ataque ahí encabezan todo Finn, Rose y sobre todo Poe Dameron, quien tendrá un importante rol como el comandante de las fuerzas aliadas, como ya se nos ha dejado entrever en la novela Resistance Reborn. De igual forma tenemos un shot muy interesante de Rey con sus ropas de Jedi y sus vendajes en el mundo selvático de Ajan Klaus, donde la resistencia tiene su base. Ahí pues, al igual que como lo vimos en los trailers, ella practica con su sable de luz con la esfera de entrenamiento Jedi. Y del lado de los villanos tenemos otras tres interesantes tomas que parecen de mitad del film. Por un lado vemos a un escuadrón de Stormtroopers y Snowtroopers entrando a un pueblo en el planeta nevado de Kijimi, lo que nos indica que la primera orden perseguirá ahí a la resistencia donde ellos se encontrarían con Zor y Blizz. Por otro lado tenemos un par de tomas de Kylo Ren en primer plano. En una de ellas, claro, lo vemos sin su máscara dentro de un Star Destroyer mientras sus tropas disparan desde atrás. Una nueva escena que es del escape de Rey que podemos ver en este nuevo spot comercial que se nos acaba de revelar y que nos dice que ambos se están mirando y que habrá mucha tensión entre los dos. Y por si fuera poco tenemos una detallada toma de Kylo Ren en medio de su combate contra Rey en los restos de la estrella de la muerte en Kevbeer, donde podemos ver muchos detalles con la combinación de las olas y el agua que chorrea que se ve impresionante. Pero claro, Masters, todas estas tomas se conectan con ese teaser de 30 segundos que nos acaba de presentar la saga, el cual de inmediato empieza con ese aire de tristeza que nos dejó a todos el anterior trailer, sabiendo que Z-Tripio se estaría despidiendo de todos sus amigos ahí presentes mientras lo intervienen en su cabeza de algo que tiene que ver con su memoria. Y ahí Z-Tripio al verlos a todos les dice todo lo que hemos hecho todo este tiempo, y de nuevo se despide teniendo un montón de cables detrás de su cabeza, anunciándonos el final de la saga con ese triste diálogo de que está viendo por última vez a sus amigos. Es aquí donde prácticamente todo lo que se nos muestra es nuevo y justo lo primero que vemos es el halcón milenario desacelerar de la velocidad de la luz hacia el rocoso y desértico planeta de Pazana, un lugar donde habitan los alienígenas Akiaki, a quienes vemos en un magnífico festival multicolor ahí en ese planeta, justo un poco después de la llegada del Grupo de la Resistencia. Y ahí pues podemos apreciar al costado derecho el halcón aterrizado en ese mundo mientras todos ven el enorme festival. Después vemos en lo que se convertirá aquello con algunas tomas extras del grupo siendo perseguidos en dos skiffs distintos por la primera orden, quienes sus ejércitos van montados en sus Thread Speeders todoterreno y que podemos ver arriba de esas naves a dos Stormtroopers, uno que es el piloto y atrás parado va justo un Jet Trooper. Así que esto nos dice que esa persecución no solo será interesante por los disparos que reparten Chewie y Rey, sino porque veremos volar a esos Jet Troopers persiguiéndolos. Y claro, desde el otro skiff vemos de nuevo emocionado a Finn junto con Poe y C-Tripio y esto Master se une a una toma anterior donde vimos como esa bomba de humo amarilla que usan los Akiaki en su festival es usada por BB-8 para perder a alguno de sus perseguidores. Pero a la par de esto escuchamos la voz de un muy bien escondido en el episodio 9 Luke Skywalker quien le dice de nuevo a Rey que enfrentar el miedo es el destino de todo Jedi, tu destino. Esto pues es una confirmación más entre líneas que ahora Rey es la última Jedi. Y mientras escuchamos aquello podemos ver los aposentos del mismísimo líder supremo Kylo Ren en lo que parece estar por unos segundos Rey absolutamente sola y ahí se encuentra admirando el casco derretido del mismísimo Lord Vader. Pero claro, el trailer anterior ya nos corroboró que no estará sola y aquí vemos un primer plano con lujo de detalle de Kylo Ren portando su máscara con grietas rojas reconstruida admirando ahí precisamente a Rey al ver la reliquia de su abuelo. Aunque bueno, ya sabemos cómo terminará eso con los dos confrontados a bordo del Star Destroyer Finalizer al momento mismo que los dos chocan sus sables de luz para destruir la base del altar donde está el casco de Vader. Esto más tres claramente se conecta con esa escena de escape también mostrada en este trailer justo en el hangar del Star Destroyer de Kylo Ren ya que vemos que por alguna razón el halcón llegó hasta ahí y este se encuentra despegando al mismo tiempo que Rey, Kylo Ren y un montón de Stormtroopers intentan alcanzarlo. Aquí claro, vemos que con su enorme poder los motores de la nave Corelliana empujan a todos hacia atrás al momento mismo que Rey da un salto en la fuerza para llegar a la rampa donde la espera Finn. Y justo esto se relaciona a la foto que revisamos antes de parte de Entertainment Weekly con el rostro de Kylo que es justo de este momento mientras ve a Rey escapar. Pero esto no es lo único entre la confrontación de estos dos y con los momentos donde ellos chocan sus espadas ya que vemos justamente parte del caos que provocaron los ejércitos de Snowtroopers que vimos antes en el mundo nevado de Kijimi. La cuestión aquí es que ahora es Rey quien se ve sorprendida por un Kylo Ren que como nos podemos dar cuenta en la trama Masters todo el tiempo le estará persiguiendo y buscándola cazar mientras sostiene su espada carmesí. Esto es importante Masters porque ya tenemos cuatro momentos confirmados en los trailers y en las imágenes diversas del episodio 9 donde Kylo y Rey se ven las caras cruzando o a punto de cruzar sus sables de luz. Por un lado tenemos el momento donde Rey espera el Tai Whisper de Kylo Ren en Pazana del primer teaser. Ahora tenemos estos nuevos momentos a bordo del Star Destroyer donde Rey escapa y por otro lado este instante nuevo donde los vemos frente a frente en el mundo nevado de Kijimi. Y claro, el cuarto momento que nos falta es el que ya hemos visto cientos de veces cuando los dos pelean en los restos de la Estrella de la Muerte en la luna oceánica de Kev Beer. Lo importante pues es que este teaser nos muestra unos planos nuevos de ellos peleando y sobre todo de Rey chocando su sable sumamente enojada contra Ren. No obstante, como podemos darnos cuenta en la trama del 9, la persecución es más que evidente y sobre todo al haber tantos lugares donde Rey y Kylo Ren se encuentran, esto justo nos dice que la historia será muy pero muy dinámica y también al mismo tiempo hace que nos cuestionemos en cuántos lugares de verdad ellos dos están ahí, ya que no nos olvidemos que ambos pueden cruzar sus mentes para estar presentes en el lugar donde se encuentra el otro hasta el punto de tocarse, lo cual también puede explicar una buena parte de esta persecución que hace Kylo hacia Rey. Finalmente, el trailer nos deja con un par de tomas del acto final en medio de esa batalla impresionante donde vemos cómo en la atmósfera de un planeta desconocido brotan rayos desde el suelo, y ahí pues es donde se dará la batalla campal entre la flota Z de los Star Destroyers contra la flota completa de la Resistencia. Y en estos nuevos planos justo adelante vemos que va un Corellian Corvette que bien puede ser la nave de Leia Organa, y junto con esto vemos un montón de naves cazas diversas de la Resistencia en sus versiones más modernas que también encabezan el ataque. Aquí pues son particularmente notorios un B-Wing a nuestra izquierda en el primer plano y también un Y-Wing estallando del lado derecho, aunque esto no es lo único ya que también hay una docena de naves diversas como A-Wings o los típicos X-Wings. Y así pues todo concluye de nuevo escuchando la siniestra risa del emperador Palpatine en el fondo, pero de nuevo Lucasfilm ocultándonos cómo se verá este villano en el film. Así pues únicamente nos dejan con los picos de su siniestro trono donde él estaría esperando a Rey. Y esto es curioso porque de nuevo vemos ahí que los rayos brotan desde el suelo profundo detrás de Rey hacia el cielo donde se da la batalla masiva de naves. Sin embargo esto también se contrapone contra la toma anterior del trailer de Palpatine, donde vimos su manto oscuro y cómo estaba conectado a una especie de silla que no era su trono. Todo parece indicar que las dos tomas forman parte de la misma secuencia, aunque también podría ser el caso de que sean de momentos diferentes y de que esta vez Palpatine ya se encuentre sentado en el trono y no conectado a esa especie de silla voladora. Así que como podemos ver Masters, todo se está calentando más y más en torno a Star Wars con The Mandalorian y el episodio 9. Y parece ser que lo mejor se vendrá cuando llegue esta película y el final de la temporada 1 de esta serie que prácticamente se darán en las mismas fechas. Por lo que el final de año con sabor a Star Wars será mucho más que épico. Pero si también te interesa conocer por qué rayos los imperiales están buscando clonar al bebé Yoda en la serie del Mandalorian, esa historia te la dejaré aquí en las pantallas finales así como más aventuras sobre la saga que seguramente serán de tu interés. Y recuerden, Masters de Star Wars, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del imperio.